Música ¿Qué se inspiró a cocinar? A ser negociante A ver, mira, mira Les voy a decir una cosa Los dos pilares de mi vida Los dos puntos de inspiración De mi vida son mi papá y mi mamá ¿Cuál es tu consejo a todos esos Business owners que dicen Yo he estado haciendo esto por 15 años Social media no funciona No voy a tener clientes Necesita mucho de mi día Eres el perfecto ejemplo Que la social media te lanzará a niveles Que nunca hubiera pensado Estás viajando el mundo Estás hablando en Instagram Live, tienes un montón de engajamiento ¿Qué dirías a otro chef? Siempre he hecho esto No necesito social media ¿Crees en esa ideología? Sí, sí Lo único que tengo que decir A cualquier persona Es romper las reglas ¿Crees que la sociedad Pasa en ti? ¡F***** ¡Gracias! Eso es todo Todo el mundo sueña Con emprender Todo el mundo sueña Con hacer sus sueños Realidad Con llevarlos A materializarlos Y realmente lo más importante es eso Es atreverse a soñar Y atraerse a hacer los mismos realidad Ahora sí ¿Quién quiere pizza? Juanma, ¿Esa es una salsa secreta o de qué es? No, yo no tengo secretos en la cocina ¿No? Siempre que me cuento la receta la doy Porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a comer rico Te quiero ¿Qué dirías a un niño que piensa que no puede hacerlo, o que es demasiado, o que es imposible? You have to, you have to, you have to do what you love. I was kicked off of six schools, four universities, and I did what I love. Look, I was lucky that my father and my mother supported me, but if your father or your mother don't support you, who gives a fuck? If you love it, go for it. Subscribe to my YouTube channel and follow me on social media to keep up with my latest projects.